I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you Cuando se trata de organizar nuestro día a día es importante encontrar un sistema que se adapte a nuestras necesidades y a nuestros tiempos. Hoy vamos a ver un par de spreads semanales que pueden ajustarse a tu rutina. Cuando comencé con este bullet journal decidí dar más espacio a mis días para ver si me funcionaba, por lo que tenía dos días por página. Así podía marcar mis petientes, llevar conteo de las publicaciones que tenía que hacer, mi horario y demás. El problema era que al ser de dos días por página tenía que hacerlos, digamos sentarme un día cada dos días a trazarlos. Y esto me consumía todo el tiempo que necesitaba para de hecho llevarlo a cabo. Para el final de la semana supe que no funcionaba. Aquí fue cómo llegué a el siguiente, que es más un overview de la semana. Este está súper padre porque puedes llevar conteo tanto de tus asuntos personales como del trabajo o extras. Y teniendo espacio suficiente para hacer anotaciones, llevar el conteo de lo que tú necesites. Y te queda el espacio para tener tú, desde el overview del mes, hasta tus notas y tus pendientes. El problema con este fue que cuando lo hice, tomé en cuenta los siete días de la semana. Que yo en mi caso sí necesito marcarlos. Y para cuando llegué el sábado me di cuenta de que había tomado el espacio del domingo para el título. Y si me hacía falta. Así es como llego al spread que he llevado usando desde entonces. Si lo recuerdan, si no pueden ir y verlo. Vamos ahora a ver un par más que pueden adaptarse igual y a tus necesidades. El primero, para hacerlo vamos a dividir la hoja en dos partes y luego en tres más. Así tenemos espacio suficiente para cada día y podemos, bueno, lo que necesitamos anotar, si son pendientes, si son tareas. Si necesitamos llevar registro de diferentes cosas, ya sea el dinero que gastamos o demás. Esto puede ser bastante útil. En la siguiente página pondríamos el último de la semana, el domingo, si es que lo necesitan. Y del lado derecho es el espacio perfecto para poner nuestro pequeño calendario para ver la vista general del mes. El espacio de abajo se puede utilizar para cualquier cosa que no sea útil. A mí se me hizo un buen lugar para poner este ejemplo que es la sección de menú. Es muy útil cuando tienes trabajo o escuela tener ya contemplado qué vas a comer o qué vas a llevar en el día. Eso te ahorra muchísimo tiempo, igual que preparar tu outfit el día anterior y se puede también llevar el recito. Existe esa opción en este cuadrito, en el de la izquierda, ya sea para marcar tu outfit o tus gastos semanales, para tener un control como más general de tus finanzas. Y, por supuesto, las notas, que es importante tener un espacio abierto para cualquier cosa que surja. Y así lo completamos. Este se adapta más para cuando tienes menos tiempo o tienes que hacer anotaciones más generales. Este es parecido a una vista general del año, se divide cada página en tres partes. Si todavía vas a la escuela o tienes tareas muy específicas a lo largo de la semana en el trabajo, vas a encontrar útil el spread para hacer tus anotaciones y tenerlas a la mano en una vista como lo que tienes que hacer hoy contra lo que tienes que hacer al día siguiente. Y no perder el hilo de las actividades que tienes que hacer. Así que, así como se ve de simple, es de útil también. Eso es todo por esta semana. Si quieren ver más inspiración sobre spreads semanales, pueden ir a mi sitio. Voy a dejar el link abajo. Y nos vemos el siguiente sábado. Bye. Bye. Bye.